Muchas gracias Omar. Aquí en el Hotel Ritz-Carlton se pesó Román Chocolatito González y Francisco La Chiquita Rosas. Problemas para dar la categoría para Francisco La Chiquita Rosas. Una hora antes del pesaje estaba arriba 400 gramos, logró bajar hasta marcar las 108 libras exactas. Francisco La Chiquita Rosas que enfrentará a González a las 2 de la mañana día domingo. O sea, mañana a las 2 de la mañana será la pelea de Román Chocolatito González. Señoras y señores, este reporte del pesaje de Román Chocolatito González es patrocinado por la empresa portuaria nacional promoviendo el desarrollo de la economía de Nicaragua con el puerto Monkey Point. También es patrocinado por la alcaldía de Managua para servirte mejor el Centro Visual Pereira con los mejores aros, los mejores lentes en el Centro Visual Pereira. Y también por Probeza que tiene velada boxística el próximo 30 de octubre. Ahí estará Carlos el Chocorroncito Buitrago. Vamos con todos los detalles del pesaje en el Hotel Ritz-Carlton previo a la gran pelea de Chocolatito contra Francisco La Chiquita Rosas. El escenario estuvo listo desde temprano. Las afueras del Hotel Ritz-Carlton tuvieron una regular asistencia de público para presenciar lo que fue el pesaje oficial de la velada This is Boxing. This is Boxing. Aca corna, zen WBA, setai Minimum Q Champion, Roman González. Aca corna, WBA, setai Lightfly Q2, Francisco Rosas. Ladies and gentlemen, at this time we continue with the way in for our second world title attraction, the WBA Interim Lightfly Q2, championship of the world. First we invite to the scale, please welcome, Roman Chocolatito González. Roman Chocolatito González y Francisco Rosas fueron los últimos empezarse. En medio de la intriga que causaba el mexicano por sus serios problemas para bajar de peso en la última semana. Horas antes de la ceremonia del pesaje, Rosas estuvo arriba a 400 gramos. Extraoficialmente se conoció que la Azteca hizo hasta doble sesión de entrenamiento días antes del pesaje. Al final, Roman subió a la báscula y pesó 107 libras y media, mientras que Rosas llegó al límite y marcó 108 libras exactas. Bueno, muy bien, feliz de estar aquí en Japón cumpliéndole al pueblo nicaragüense de dar el peso y está muy tranquilo, muy bien, en muy buenas condiciones. ¿Ya te estás imaginando la pelea? Ya viste a Rosa, bajó mucho de peso en última hora, ¿qué te hace pensar eso? Bueno, creo yo que él se va a recuperar muy bien, pero mañana lo vamos a ver mejor. Muchas gracias, un saludo para Nicaragua. Todo el pueblo nicaragüense, no está campeón del mundo. Yo dije que en todo momento el peso no era ningún inconveniente para nosotros, sabemos que Román es un muchacho con mucha responsabilidad, ¿verdad? Sé que algunos estaban preocupados por verlo demacrado, pero eso es normal en él, ya no es normal en todos los boxeadores. Y prueba de ello es que vos fuiste testigo de que el día de hoy no se hizo nada. El día de ayer pasamos descansando desde ayer en la tarde hasta la hora de empezaje, ¿verdad? Y esperamos que el día de mañana alzarnos con la victoria y llegar con ese título a Nicaragua. Bueno, el primer oponente ya lo venció a Chocolate, hizo su peso, incluso marcó abajo de la categoría, ¿verdad? Y yo creo que ya mañana se va a escribir la historia de un bicampeón, esperemos que tengamos otro bicampeón mañana de Nicaragüense. Chocolatito cumplió una vez más con el peso, en medio de algunas preocupaciones de aquí y Cojonda, respecto al estado de ánimo de González. Después de la jornada de hoy, la mesa ha quedado servida para que Román empiece a reinar en las 108 libras. Su primer paso será destruir a la chiquita. Y con esto le ponemos punto final a este reporte patrocinado por la Alcaldía de Managua. Para servirte mejor, recordá, hay que botar la basura en su lugar, hay que mantener limpia la ciudad capital. La Alcaldía de Managua, te recuerda, la Alcaldía de Managua para servirte mejor. Este reporte también es patrocinado por el Centro Visual Pereira, los mejores aros, los mejores lentes en el Centro Visual Pereira. Y también este reporte es patrocinado por la empresa Portuaria Nacional, promoviendo el desarrollo de la economía nicaragüense con el Puerto Monkey Point. El Puerto Monkey Point será uno de los mejores de Centroamérica. Y este reporte también es patrocinado por Prodesa, la promotora de deportes S.A. que tendrá velada boxística el próximo 30 de octubre. Y ahí estará Román Chocolatito González. Regresamos a Managua ya con los muchachos. Adelante en Ocho Deportivo.